Vengo de donde el viento y voy para donde el sol Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Pájaro enamorado, si sabes de pasión Préstame una tonada para ponérsela a mi canción Es para mi adorada, para llevársela a su balcón Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sueño con la montaña y sueño con tu calor Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Cúbreme con tus brazos, tapa mi desnudez Préndeme con tus besos y nada quiero saber después Préndeme con tus besos y nada quiero saber después Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sembrador de amor Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador El camino del amor El camino del amor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene flor Tiene alegrías y dolor Lágrimas al formar El camino del amor Y no siempre de dolor Y no siempre de dolor Cuando lloras de alegría es lo mejor Tiene espinas, tiene flor El camino del amor El camino del amor Tiene alegrías y dolor El camino del amor El camino del amor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor Tiene flor Tiene alegrías y dolor El camino del amor El camino del amor Tiene alegrías y dolor El camino del amor El camino del amor Tiene espinas, tiene flor El camino del amor Me acusan de ser un hombre que en los caminos Armado con mi guitarra y con mi canción Robo pasión, robo ilusión Para alimentar así a mi amante corazón Para alimentar así a mi amante corazón Aliado de mis delitos es mi poema Que vaga como el arroyo buscando amor Busca encontrar, busca saciar Una sed que tenga la capacidad del mar Una sed que tenga la capacidad del mar Me acusan de haber nacido con almas de bandolero Me acusan de haber nacido con almas de soñador Cuando quiero, quiero y si ya no quiero me voy Otorgo y exijo libertad en el amor Existe por mi captura de recompensa Los besos que por mis culpas debo pagar Al despertar, al despertar En los tiernos brazos que me habrán de encarcelar En los tiernos brazos que me habrán de encarcelar Me acusan de haber nacido con almas de bandolero Me acusan de haber nacido con almas de soñador Cuando quiero, quiero y si ya no quiero me voy Cuando quiero, quiero y si ya no quiero me voy Otorgo y exijo libertad en el amor Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de alrededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Era una tarde de primavera Y nos enteramos por primera vez Y las mariposas Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de alrededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil El mío es de fuego Y la mañana es fresca Es propicio El tiempo para amar No lo vamos A desperdiciar No mi amor Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera La primera vez Que disfruté De tu sonrisa Loco ilusionado El corazón Latió deprisa Tiene más belleza Tu mirar Que la campiña Pero en tus adentros Te quedó Alma de niña Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña Cuerpo de diosa Caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Mi manantial Para tu rosa Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Te hizo ser Tan danidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco En el amor Es otra cosa Yo pensé que tú eras El final Para mi llanto No eres más que un verso De dolor Para mi canto Tanto que te amé Mas ya lo ves Perdí la calma Ahora solo tengo Un adiós Para tu alma Alma de niña Yo te amé Te amé Alma de niña Caprichosa Alma de niña Yo te quise dar Mi manantial Para tu rosa Alma de niña Alma de niña Cuerpo de diosa Tanta belleza Te hizo ser Tan danidosa Alma de niña Cuerpo de diosa Lo que yo busco En el amor Es otra cosa La, 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 la En tu balcón hay un nido y en ese nido un jilguero Nunca le cortes las alas, ni lo hagas tu prisionero Él quiere cantar amores, alzar las alas al viento Es el jilguero que habita el alma y el pensamiento Si a él le gusta la libertad, déjalo volar Volar en busca de la verdad, déjalo volar Pajarillo que llevamos en el alma a los humanos Pajarillo que llevamos en el alma a los humanos Si a ti te gusta la libertad, échate a volar Échate a volar Échate a volar Échate a volar Abre tus alas, disfruta el sol, se libre como el viento Y lucha por tus ideales que al fin, para ser libre naciste para volar Abre tus alas, disfruta el sol, se libre como el viento Y lucha por tus alas, disfruta el sol, se libre como el viento Si a ti te gusta la libertad, échate a volar Volar en busca de la verdad, échate a volar Pajarillo que llevamos en el alma a los humanos Pajarillo que llevamos en el alma a los humanos Si a ti te gusta la libertad, échate a volar Échate a volar Échate a volar Échate a volar Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña, dame tu mano que en mi verano te haré canción Melodía para dos Con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta dos Adolce el cáliz de miel Con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Nadie sueña contigo con el motivo de mi pasión Niña, Dios es testigo que te lo dice mi corazón Melodía para dos Con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cáliz de miel Alza el cáliz de miel Con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Alza el cáliz de miel Alza el cáliz de miel Con tu piel y mi piel Déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Vete o me voy, vete o me voy Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Amar como lo pide mi tristeza Amarte es fomentar mis soledades Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad, total entrega Amar sin condición, sin falsedades No me des mentiras, no me des explicación Sé bien lo que quiero y esta es mi decisión Vete o me voy 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 Ya, 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 ya me di cuenta Que, 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 que tú no sabes Lo que es fidelidad, total entrega Amarte es fidelidad Amarte es fomentar tus vanidades Amarte es fomentar tus vanidades Meteo me voy, mete o me voy Meteo me voy, mete o me voy, mete o me voy Me acusan de ser un hombre que en los caminos Armado con mi guitarra y con mi canción Robo pasión, robo ilusión Para alimentar así a mi amante corazón Para alimentar así a mi amante corazón Aliado de mis delitos es mi poema Que vaga como el arroyo buscando amor Busca encontrar, busca saciar Una sed que tenga la capacidad del mar Una sed que tenga la capacidad del mar Me acusan de haber nacido con almas de bandolero Me acusan de haber nacido con almas de soñador Cuando quiero, quiero y si ya no quiero me voy Otorgo y exijo libertad en el amor Existe por mi captura de recompensa Los besos que por mis culpas debo pagar Me acusan de haber nacido con almas de bandolero Me acusan de haber nacido con almas de soñador Cuando quiero, quiero y si ya no quiero me voy Otorgo y exijo libertad en el amor Me acusan de haber nacido con almas de soñador Me acusan de haber nacido con almas de bandolero Me acusan de haber nacido con almas de soñador Cuando quiero, quiero y si ya no quiero me voy Otorgo y exijo libertad en el amor Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recíbelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Y ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Como guitarra en serenata Quiero vibrar al roce de tus manos Como canción en tus labios Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mí Quiero que sepas Que te quiero Que te extraño Que te quiero Que mil sueños Que mil sueños Ya colgué junto a ti Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Contándole sueños a un nuevo cariño Como guitarra en serenata Quiero vibrar Quiero vibrar al roce de tus manos Como canción en tus labios Quiero ser de tus labios Quiero ser de ti Como una barca por los mares Quiero remar mis ansias en tus olas Quiero que estemos a solas Quiero hacerte el amor Quiero llenarme yo de ti Y amanecerte junto a mí Quiero que sepas Que te quiero Que te extraño Que te quiero Que mil sueños Ya colgué junto a ti Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Ando estrenando ilusiones Colgándole sueños a un nuevo cariño Reconozco he sido un necio En las cosas del amor Más con gusto pago el precio Que me cuesta cada error Yo he vendido mi amor propio Para pagar tu alturez Y no pude Hoy poco ya lo ves No me des un vaso de agua Nada vas a remediar Porque mi sed es tan grande Necesita un manantial Necesito quien me quiera Necesito a quien querer Tú puedes de saber Yo tengo sed Yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed Yo necesito un manantial Yo tengo sed Yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed Yo necesito un manantial Ni me amas ni me dejas ni te quedas ni te vas Y mi amor mal alimenta las migajas que le das Yo te amo con locura pero tú te amas más Sí, tú te amas más No me des un vaso de agua nada vas a remediar Porque mi ser es tan grande necesita un manantial Necesito quien me quiera, necesito a quien querer Tú debes de saber Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi ser yo necesito un manantial Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi ser yo necesito un manantial El camino que tomaste No sabe volver conmigo, si una vez tú me olvidaste Puedes mantener tu olvido, ya no quiero nada contigo Debes de saber que nunca yo pensaba en olvidarte Debes de saber que siempre fue mi religión amarte Y tú en cambio me traicionaste Y yo que te amé, ya te olvidé Ahora tengo tu amor Debes de saber que nunca yo pensaba en olvidarte Debes de saber que siempre fue mi religión amarte Y tú en cambio me traicionaste Y yo que te amé, ya te olvidé Ahora tengo otro amor El camino que tomaste No sabe volver conmigo Si una vez tú me olvidaste Puedes mantener tu olvido Ya no quiero nada contigo Ya no quiero nada contigo Ya no quiero nada contigo Hoy que tú decides Borrar lo vivido Ahora que me toca llorar Por tu olvido Hoy que no te importa Destruir el nido Corazón de roca Corazón de roca Yo al cielo le pido Y que te haga feliz Y que te haga feliz Y que te haga feliz Tu nuevo amor Y que te haga feliz 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 Tu nuevo amor Hoy que tú te marchas Sin mirar Sin mirar mi llanto Hoy que me abandonas Queriendote tanto Yo le pido al cielo Por si un amor Por si un día Por si un día regresas Por si un día regresas Para perdonarte Porque un día regresas Y que te haga feliz Y que te haga feliz Y que te haga feliz Tu nuevo amor Chúfer, písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más Párese por favor, voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando a su mando Y seguí, sí, 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 manejando Y él silbando En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero Regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo Hey Chúfer, pele otra vez, me equivoqué, esta calle no es Dígame a qué lugar, lejos de aquí, vaya sin preguntar Y me fui manejando Y él llorando Con sus flores Seguí, sí, 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 manejando Y él tirando Lindas flores Te fui manejando Sí, 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 manejando Y él llorando Y él llorando Con sus flores Seguí, sí, 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 manejando Y él tirando Lindas flores Un adiós, es lo que tienes para mí Otro adiós, lo que yo tengo para ti Ya te vas, pero te quedarás en mí Yo me voy, y tú me llevarás en ti Y si alguien quiere ser así, lo que fui yo Que para mí te inventé un nuevo modo Que del amor, cariño, ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile que no te bese como te besaba yo Dile que no te abrase como te abrazaba yo Dile pues, que para amar te inventé un nuevo modo Que del amor, cariño, ya lo sabes todo Eso que vivimos, tanto que aprendimos tú y yo Dile que no te abrase como te abrase como te abrí Que no te bese como te besaba yo Dile que no te abrase como te abrazaba yo Dile pues que para amar te inventé un nuevo modo Que del amor cariño ya lo sabes todo Eso que vivimos tanto que aprendimos tú y yo Hoy empieza mi tristeza y allá te vas Empacada en tus maletas mi alegría te llevarás Como te amo no había amado ni amaré Y poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé Que en tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza y allá te vas Empacada en tus maletas mi alegría te llevarás Como te amo no había amado ni amaré Y poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé Que en tinieblas para siempre viviré Que en tinieblas para siempre viviré Quiero cantar y volver a cantar Y así las penas mandar a volar Quiero brindarte este canto amigo Y con mi canto olvidar las tristezas y estar contigo Y con mi canto olvidar las tristezas y estar contigo Como quisiera la tierra sembrar Con la semilla que da el fruto amar Mas yo no puedo si estoy solito Por eso escucha mi canto mi ruego a sembrar te invito Por eso escucha mi canto mi ruego a sembrar te invito Como la vida se vive una vez Y nadie sabe que viene después Con este canto te invito hermano Con este canto te invito hermano A que nos amemos y que nos brindemos todos la mano A que nos amemos y que nos brindemos todos la mano A que nos amemos y que nos brindemos todos la mano La 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 Mas yo no puedo si estoy solito Por eso escucha mi canto mi ruego a sembrar te invito La 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 Chico galán, con aires de Don Juan, que existe donde quiera, donde quiera estar. Me gusta con complejo de grandeza, hablar de su linaje y su nobleza. Me gusta presumir, como playboy vivir, su máximo trofeo es hacerla sufrir. Don Juan debe saber que esa mujer no la podrá usted convencer, con sus lisonjas y su coche, no. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan guarde su pose almidonada, está sencillamente enamorada. De este soñador, que le compra el amor, con plata de la luna y con oro del sol. Don Juan debe saber que esa mujer no la podrá usted convencer, con sus lisonjas y su coche, no. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor, por las estrellas de la noche. A tú, Julián, ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer A tú, Julián, ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Amor desesperado, amor que no pudo acabar con días ni con meses ni con años Ay, 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 amor que va pegado como vena al corazón, amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor, amor que en sueños va a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor digno de compasión, amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor que siento yo por ti, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a matar, amor si no te veo regresar Amor desesperado, amor, amor que no murió, el filo de tu ausencia solamente lo podó Amor desesperado, amor, amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor, amor que en sueños va a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor que en sueños va a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está Amor desesperado, amor digno de compasión, amor que se antepone a mi razón Amor desesperado, amor que siento yo por ti, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a matar Amor desesperado, amor que un día me va a matar, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí Amor desesperado, amor que un día me va a matar, amor que no te veo regresar Prepara tus maletas que nos vamos a marchar, tengo una idea que es fenomenal Conozco tres lugares ideales para amar, un rumbo que es el cielo sucursal Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Yo soy de un pueblito chiquito y bonito, que se llama Tasco Colonial Con sus casas viejas, quebradas callejas Y su hermosa iglesia que es el orgullo del mineral Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Triángulo del sol, triángulo del sol Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Acapulco, Acapulco, Acapulco Acapulqueña linda, acapulqueña Quisiera ser del mar, o la coqueta Y besarte, y besarte, y besarte más y más Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Y en Siguatanejo, está mi morena, curioso cangrejo Se esconde en la arena, a viento a las olas del mar me atarraya Mientras mi morena adorna la playa En Siguatanejo, está mi morena, curioso cangrejo Se esconde en la arena, a viento a las olas del mar me atarraya Mientras mi morena adorna la playa Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Triángulo del sol, triángulo del sol Canta el río y nacen flores para vivir los amores, no, no hay nada mejor Triángulo del sol